Muy buenas a todos y a todas, Shadow of the Tomb Raider, han empezado a salir ya las críticas, de acuerdo, y esto es un vídeo muy rápido también porque me han llegado unos mensajes al Twitter de algunos de vosotros, ahí estáis viendo, diciendo que bueno, que os ha sorprendido porque se están llevando unas notas muy bajas con lo esperado, que no está siendo lo que debería ser en cuanto a análisis, a lo que están comentando, y bueno, pues vosotros sabéis que esta franquicia, yo, es a día de hoy la más antigua que sigo con la franquicia. coleccionando, comprando y que siguen activos desde hace tantísimo tiempo, es la más antigua, desde 1996, aquí he traído los cuatro primeros que para mí son las cuatro verdaderas joyas, como estáis viendo aquí, el 1, 2, 3, 4, el último The Last Revelation, y bueno, pues aquí, a cabo de unos días, en viernes tendremos este juego, que yo haré análisis en el canal, por supuesto, y veremos si hago algún otro vídeo o no, porque a día de hoy no lo tengo, no tengo el juego, pero bueno, están comentando cosas, los análisis, me he leído unos cuantos, lo que estáis diciendo vosotros de que las notas son negativas, hombre, hay medios, por ejemplo, a nivel hispano, que yo he visto que le han dado 9, otros un 8,5, un 8,7, eso no son malas notas, a mí no me gusta dar notas, ¿vale? Pero bueno, en conjunto, de momento, llevamos 77, ya se han sacado muchos análisis, sí que es verdad que puede acabar teniendo una media inferior a los otros, dos, a Ribur y al Rice, lo cual por un lado es normal, porque es ya la tercera parte de un reinicio que se hizo en 2013, y esto al final pesa. Lo que yo sí estoy notando, en algunos medios, no en todos, pero sí en algunos, es que están siendo un poco más críticos, pero en el sentido bueno, o sea, para las cosas negativas del juego y las cosas que puedan funcionar, ¿vale? Y eso creo que deberían haberlo hecho en los otros dos anteriores, cosa que yo en muchos medios no vi, ¿vale? Tanto en el Ribur como en el Rice, y parece ser que ahora se toman en cuenta como que las secundarias sean una mierda, ¿no? Para este Shadow, pero por ejemplo, en el Rise of the Tomb Raider, se deja y se hace como la vista gorda y se pasa, ¿no? Para esas zonas abiertas que tenía, ¿no? Del Valle Geotérmico, de la instalación soviética, ¿vale? Que aquí vamos a tener la zona más abierta de toda la franquicia, y aquí se achaca, pues eso, ¿no? Se achaca que ese material secundario es malo y tal, aquí no se hace esa vista gorda, lo cual me parece bien. Por ejemplo, se critica o se dice de que el juego está siendo continuista. Vamos a ver, el continuismo puede ser muy bueno o muy malo. Pero, en este caso, Shadow of the Tomb Raider es continuista con los anteriores. Es cierto que el Ribur de 2013 no era un Tomb Raider continuista con los anteriores que salieron, ¿vale? De la década anterior. Pero sí fue un Tomb Raider continuista con esos juegos comerciales en el sentido más triple A, lineales, guionizados, scriptados, a lo Uncharted. Que no lo digo en mal sentido, Uncharted tiene muy clara su definición como juego, como IP. Pero es gracioso, ¿no? Que una IP antigua como esa de Uncharted, que la que se inspiró fue ella en los antiguos Tomb Raider, ahora sea esta nueva trilogía la que se inspire y se, digamos, simplifique a lo que era antes y se inspire en ese Uncharted. No es como el cien pies humano, ¿no? O sea, todos van comiéndose su ano uno tras otro en un círculo. Pues aquí es algo así, ¿no? Cuando Tomb Raider siempre tuvo muy clara su definición, cosa que también me achaca y me llama mucho la atención de que algunos análisis digan de que aquí se abusa del plataformeo, ¿vale? Y que, bueno, pues que eso es algo negativo y que hay menos muertes, ¿no? Que hay menos muertes, hay menos momentos en los que haya que matar. Es que parte de eso era la esencia de Tomb Raider, ¿vale? Entonces son puntos que me llaman la atención. Igualmente ya noto que están siendo más críticos algunos medios, pero creo que deberían haberlo sido también con el reinicio y con el Rise, ¿vale? Que yo siempre he defendido que como juegos en sí de aventura serán divertidos. Rise mucho mejor que el Reboon de 2013, pero como Tomb Raider es un quiero y no puedo. ¿De acuerdo? Y sigo pensando que el Shadow of the Tomb Raider, y lo digo de forma a día de hoy puramente kármica, ¿vale? Por presunción, por sensación, va a ser el mejor de estos tres. Entonces, aunque no lo haya jugado, me da igual que las notas de Metacritic estén por debajo y acabe teniendo menos media que los otros dos anteriores, estoy convencido por una infinidad de motivos que yo me he fijado, que he investigado por la compañía que lo hace, Idos Monreal, que sé cómo funciona, los juegos que hacen, me los he pasado a todos, de que va a ser mejor, pero eso no implica que luego al final, pues lo que ya digo, ¿no? En una tercera parte ya de una construcción de juego que lleva desde el Reboon, que han ido mejorándola dentro de lo malo, pues pueda ya necesitar más, ¿no? Hay análisis que dicen que donde más brilla es en los momentos lineales, en los momentos guionizados, ¿no? Lo cual es un contrasentido, porque precisamente los Tomb Raider, lo que es la IP, la esencia de esta saga, que estáis viendo aquí, donde brillaba, precisamente, era en la sensación que tenía, sobre todo a finales de los 90, a principios de los 2000, con estas entregas que estáis viendo aquí, pues en unos mapas, que siendo aún lineales, estaban más abiertos con los videojuegos que había en aquel momento, ¿no? Y que, digamos que el puzzle se construía más sobre el propio escenario, ¿no? Tú cuando ibas para atrás, era porque a lo mejor tenías que resolver algo del puzzle, ¿no? Como en estos que vas atrás para coger coleccionables de mierda que a nadie le importan, ¿no? Como ha pasado en el Reboon, eso de decir, es que puedes volver atrás por las hogueras y demás tonterías, o sea, un sinsentido, ¿no? No, aquí volvías atrás porque la construcción o el punto focalizado estaba más abierto, más expandido, dentro de lo que era ese foco, ese punto caliente de lo que era el mapa. Entonces tenías ese backtracking, tenías ese concepto más de que estaba todo más abierto, no sin estarlo, porque ya digo que era lineal con los juegos que había en aquel entonces. Entonces venir ahora y decir que lo mejor de Tomb Raider es que esté linealizado, esos momentos que más brillan aquí son los momentos más guionizados porque tengan más script o por lo que sea, porque resulten más vistosos y decir que las partes abiertas son peores es no estar hablando de la esencia de Tomb Raider, ¿vale? Porque si falla este Tomb Raider, que eso está por ver porque yo tengo que verlo, si fallan los momentos más abiertos, cosa que por ejemplo de Evil Within 2 no lo hacía, cuando llevaba ese pueblo sí tenía material bueno, los eventos que te encontrabas sí merecían la pena, aquí puede ocurrir lo que ocurrió en Rise of the Tomb Raider, que era que tenías el valle geotérmico y la instalación soviética en la que estabas ahí un poco más de horas y eran unos mapas simplemente abiertos pues para encontrar dos o tres tumbas opcionales, que vuelvo a reiterarme que las tumbas opcionales es un insulto para cualquier fan de la franquicia, porque lo pongan opcional, ¿vale? Y luego, pues para hacer unas misiones secundarias con unos NPCs que eran auténtica mierda, ¿vale? Aquí sí que lo reconocen, ¿vale? Pero en el Rise parece que lo pasaron de largo, ¿no? Esos son misterios que no se van a saber nunca. Pues si eso es así, pues sí, posiblemente a lo mejor valga más la pena que sea más lineal, que esté más peliculero, más guionizado, como juego de aventuras, más divertido, que no que te abran en una isla grande en la que los nexos sean hacer misiones de recadero de un punto a otro y que eso es lo que te divierta. Que eso fallaba en el Rise también. Efectivamente, pero es que ni una cosa ni la otra son Tomb Raider. O sea, ni las zonas así lo han sido, ni las otras zonas tampoco lo han sido, ¿vale? Momentos guionizados, momentos en los que se cae un montón de cosas, todo tan peliculero, eso nunca ha sido Tomb Raider. Y los mapas esos abiertos que han metido ahora tampoco lo han sido porque la construcción no es sobre un puzle. Los puzles, digamos, que están debajo de ese nivel, debajo del valle geotérmico, debajo de la instalación soviética, te encuentras dos o tres tumbas opcionales. No, en los antiguos, los puzles eran todo el escenario. Y si daba una sensación de apertura era porque tenías que regresar, volver a abrir palancas, desestabilizar unas zonas, ¿vale? O sea que ya digo, ni por el sentido abierto ni por el lineal hubiera funcionado o no, sería un Tomb Raider, ¿vale? O sea, eso está claro. Entonces, pues, estamos en el mismo contexto, ¿vale? Y luego habrá que ver todo ese plataformeo si no es demasiado automático y todo eso. Entonces, decir que es muy continuista es que dentro de una trilogía que tiene unas bases, aunque lo haya hecho Idos aquí más y no haya intervenido del mismo modo Crystal Dynamics, no pueden cambiar las mecánicas ni pueden cambiar todo en el final de una trilogía, ¿vale? No se puede hacer eso. Que luego continúan de nuevo y empiezan a hacer otros, pues ya veremos cómo cambian, ¿no? Pero aquí no pueden hacer eso. Ya lo hicieron en el Rebirth de 2013 y es lo que hay, ¿vale? Entonces, de momento es que no puedo decir más, ¿vale? Es lo único que puedo... Porque para eso tengo yo ella que jugarlo, ¿vale? En todo caso, para hacer un vídeo diciendo pues mira, estos análisis me parece que no están diciendo esto correcto y tal y cual. Pero bueno, de primera ya he visto una sensación como de que se está intentando ser más objetivo con este, pero que eso se debería haber hecho desde el Rebirth de 2013, ¿no? Y no con esa sensación espírica de que por ser un reinicio tenía que ser un juego de la hostia. Y no, pues no. No, eso tampoco vale, ¿no? Porque los fallos que se le sacan a este o incluso al... Bueno, al Rise tampoco le sacaron mucho. El árbol de habilidades, por ejemplo. El árbol de habilidades ha estado roto en el Rebirth todavía más que en el Rise o de Tomb Raider. El tema crafteo, árbol de habilidades. A eso no se le ha sacado en sí nada, básicamente. Y aquí se le nombran. Habéis leído por algún análisis extranjero que lo han criticado. Bueno, pues este juego artificialmente, ¿no? Que habrá que verlo. Tiene un sistema de dificultades, ¿no? Dividida en varias cosas. Que habrá que ver si funciona o no. De luego, con más intencionalidad al menos que los otros dos, lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son cosas que algunas me chocan, ¿no? Pero bueno, ahí lo digo. Opinad. En uno día va a salir. Yo lo voy a tener. Lo analizaré cuando termine. Ahora estoy con el magnífico Dragon Quest XI que me está resultando una maravilla. El cual también tiene secundarias que son una auténtica porquería que lo dije en el vídeo anterior. Pero bueno, comentad todo lo que queráis. Vais a coger el Shadow of the Tomb Raider. Estáis a lo mejor con el Spiderman y no os interesa. Lo vais a jugar a la par los dos. No os interesa. ¿Erais fans antiguos? ¿No lo erais? ¿Qué pensáis de este Shadow? ¿Qué pensáis de los análisis? Lo que os dé la gana. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!